Voy a preguntarte por Rodrigo, antes del parón marcó ante el Braga, marcó ante el Valencia, y luego marcó ante el Cádiz, Nápoles y hoy, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esa racha del brasileño? Gracias. Está bien, ha vuelto a su mejor nivel, marcando muchos goles. Hoy también desmentiendo lo que piensa que marca solo por la izquierda, marca también. Cuando está bien, Rodrigo marca a la izquierda, en centro, a la derecha. Lo puse en la segunda parte más por la derecha porque pensaba que ahí se podía tener más espacio que por la izquierda. Ha marcado con una gran combinación entre José Lu, Bellingham, Brahim. Ha sido un gol de buena factura.